Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos en esta mañana llevándoles a ustedes siempre reflexiones, pensamientos, información importante para su vida. Y por supuesto, como todos los martes, ya se encuentra con nosotros María José Canales, quien es la gestora del talento humano, por supuesto, ayudándonos en este segmento tan importante que es Gestionando tu Ser. Bienvenida. Muchas gracias. Qué alegre María José de tenerte aquí en la revista. Me encanta este tipo de temas que nos ayudan a poder ser mejor cada día y realmente tener esas lucecitas que requerimos para ir iluminándonos realmente, ir aprendiendo nuevas formas de ser mejores personas. Bienvenida María José. Muchísimas gracias. Hoy vamos a abordar entonces el tema autocontrol. Autocontrol. Vamos a hablar el segundo paso en el proceso de trabajar la inteligencia emocional con uno mismo. En la semana pasada hablamos de autoconocimiento, ya de cómo reconocíamos nuestras emociones, de cómo identificábamos esos detonantes. Dejamos una tarea, no sé cómo le fue a la audiencia, cómo te fue con la tarea. Excelente. Excelente. No se pierde la tarea. Bueno, entonces hoy venimos. Teníamos el cuadrante y todo, ¿no te acordás? Ah, 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 ah. Exacto. Ok, entonces hoy venimos a hablar de autocontrol y bueno, ¿qué cosa es autocontrol? Quería empezar definiendo esto porque a veces confundimos autocontrol con represión. Perfecto. Sí, el autocontrol no es más que la capacidad que tenemos para ejercer dominio sobre nosotros. Sobre nosotros se refiere a nuestros comportamientos, nuestros deseos. A veces estamos en dieta y nos queremos lanzar sobre el primer pastel de chocolate que sale ahí. Nuestros comportamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Es decir, muchachos, estar en un estado de tranquilidad que te permita afrontar con serenidad las cosas que la vida trae, ¿sí? No es represión porque la represión lo que hace es callar, ¿sí? Y entonces cuando vos callás te convertís en una olla de presión, le digo yo. Vas echando y echando y echando y echando hasta que un día explotás. Esas son las personas que le dicen pasivos, activos. Pasivos, agresivos. Agresivos. Pasivos, agresivos. Exactamente, cuando vos reprimís una emoción, esa emoción te vuelve una persona pasiva que en un momento te traslada a un estado de acción agresiva, ¿sí? Entonces, importante para que comprendamos eso, no se trata de reprimir, se trata de regular esa emoción. Para que cuando esa emoción se presente, sobre todo las emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, la depresión, ya las dudas. Cuando esa emoción se presente o la ira, usted pueda regularla de manera tal que no te arrastre, ya, y que no te lleve a expresarla de una manera primitiva o visceral. Como dicen, actúas o hablas con el hígado. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, tener ese dominio propio con sabiduría. Con sabiduría. Y el tema del equilibrio entre las emociones y los pensamientos, es decir, la racionalidad, esa relación inversamente proporcional que nos comentaba la vez pasada y lo reiteramos. En la medida que las emociones suben, la racionalidad baja. La inteligencia baja. Es decir, cosas que lastiman a los demás e incluso que te lastiman a vos misma. ¿Cómo iniciamos ese proceso realmente para venir y decir, bueno, yo quiero empezar a manejar realmente sabiamente con discernimiento mis emociones y con ese dominio? ¿Cómo lo iniciamos? ¿Cómo iniciamos este camino en el autocontrol? Bueno, lo primero, y siempre se los voy a decir, lo primero es tenernos paciencia. Ya, porque yo venía a hablar hoy de autocontrol y yo digo, menos mal que el canal no tiene el teléfono abierto, ¿verdad? Porque mi familia me dijo, bueno, eso es lo primero para vos. Aprovechamos para decirle, María José, que también se está haciendo la transmisión a través de Facebook, de nuestras redes sociales también, para que nuestros amigos puedan comentar. Y a la vez también, si tienen algún tema que a ustedes les interese, igualmente, para poderlo compartir. Sugerirlo, por supuesto. Exacto. Entonces, primero, tenernos paciencia y saber que estamos en un trabajo de desarrollar una conducta. Y una conducta requiere tiempo para desarrollar. Por eso es importante que trabajemos con nuestros niños de temprana edad. Sí, entonces, tenernos paciencia y corregirnos en amor. Eso es quizás mi recomendación que engloba de manera general. Pero luego, el primer paso, entonces, lo que habíamos dicho la vez pasada, autoconocimiento, conocer cuáles son mis detonantes. Y el segundo paso, yo traigo una técnica que se llama hoy la técnica del semáforo. Stop, ¿sí? Piense y actúe. Para, piense y actúa. Entonces, cuando a usted le viene esa emoción, que usted ya la reconoció, porque ya fue capaz en el autoconocimiento, usted deténgase. Ya no actúe primitivamente. No vaya por instinto, ¿sí? Porque usted es un ser pensante. Entonces, deténgase. Y en ese momento que se detenga, aplique técnicas de respiración. Cuatro, cinco, diez. Respirar. Respirar. Cuatro, cinco, diez. ¿Qué significa eso? Respide y cuente hasta cuatro. Mantenga el aire ahí y cuente hasta diez. Y sáquelo y cuente hasta... Perdón, manténgalo por cinco segundos y sáquelo y cuente hasta diez. Incluso puede retirarse un momento de la situación en la que está, apartarse realmente como para desconectar un poco ese momento de impulsividad en el que podemos caer. Y luego regresar entonces al sitio ya un poco más. Exactamente. Exactamente. Y ve qué importante eso que estás diciendo, Aida, porque a veces la gente traduce como que estás huyendo. Ya, y estás evadiendo, ¿no? Es simplemente que estás retirándote para hacer ese stop, para agarrar aire, para serenarte y para poner en orden tus ideas. ¿Sí? Aunque el nivel máximo de control pudiera ser incluso aún estando expuesto a esa situación que me está generando ese descontrol, yo poder superarlo. Claro, pero yo creo que esa va a ser como la prueba ácida, la prueba más dura. Ya como un nivel avanzado. Ya un nivel avanzado. En este momento vamos a armarnos de paciencia. Ahora, ¿puede que nos descontrolemos? Sí, ya, pero es importante reconocer y tener conciencia. Me descontrolé hoy. A la hora que estoy haciendo mi cierre del día, wow, aquí no actúe bien. Y vamos generando esa conciencia poco a poco. No tire la toalla, porque usted dice, ay, hoy no lo logré, hoy dije cuatro barbaridades. No, no, tranquilo. Esto es un proceso, paso a paso. Téngase paciencia, quiera. La práctica hacia el maestro. Así es. Entonces, es realmente de venir día a día e ir trabajándolo. Y nos enseñaste en la otra ocasión también la introspección, que es muy buena para revisar también de la forma en cómo estamos actuando. Exactamente. Entonces, el primer paso es pare. Pare, respire. Ahora vamos a pensar. El segundo paso es piense. Y cuando usted esté pensando, vamos a trabajar el pensamiento positivo. Usted va a hablarse a usted mismo. Y usted va a hablarse de forma positiva. Recuerde que la mente es como un jardín. Y usted es el dueño de ese jardín. Usted decide qué tipo de pensamiento siembra ahí. Y de lo que usted siembra, usted tiene que estar consciente que eso va a producir. Entonces, comience a hablarse a usted mismo y háblese de forma positiva. ¿Sí? Analizando, pensando, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en esta situación? Ya, ¿por qué esta persona dice esto y por qué yo pienso esto? Ah, bueno, él puede pensar esto porque quizás esta y esta es su conocimiento, es su experiencia. Desde mi perspectiva es esto. Y entonces llegamos a un punto en donde comprendemos que el punto de él y el punto mío son válidos. Ya, porque cada quien lo está haciendo y lo está aportando desde su perspectiva, desde su experiencia y de su vivencia. Simplemente se trata de, en lugar de batallar por cuál punto prevalece, cómo sacamos lo mejor. Y no es una lógica de puntos de vista diferentes, sino también aquellas situaciones que técnicamente en ese momento pueden ser imposibles de resolver o que no están a mi alcance. Porque muchas veces nos frustramos y nos molestamos por aquellas cosas que no podemos cambiar inmediatamente, pero que no están tampoco a nuestro alcance. A mí me suele pasar, a mí me suele pasar, ayer estaba en una crisis así, pero yo dije no, me voy, salgo, respiro, ya, le llené el WhatsApp a un amigo, ya, me sirvió de desahogo, me sirvió de desahogo, ya después listo. Excelente, entonces también buscar, digamos, bárbaro, de hecho, en realidad fíjate que uno pues tiene a su alrededor personas, digamos, que te ayudan también a descongestionar y poder gestionar también a la vez esas emociones. Entonces, si tenemos a alguien que siempre tiene esa palabra sabia, pues es importante también utilizarla, pues de menos cuanto tampoco a llenarle la cabeza, porque todo el mundo anda con su cuidado. Así es, todo el mundo anda con su cuidado. Pero sí, realmente, digamos, en mi caso a mí me funciona muy bien mi hermana, mi mamá, o sea, yo utilizo mucho a mi familia y cualquier cosa, pues digamos, ayuda también a tener esas palabras que te invitan a comer un día pues más placentero. Correcto. Y el tercer paso, actúe. El tercer paso, actúe. Sí, excelente. Pare, evalúe y actúe. Vamos a actuar, ya analizamos, ya ordenamos nuestra idea, ahora vamos a accionar. Entonces, si ustedes ven, hay un tiempo que transcurre entre la acción y la reacción. La esperanza es que mientras transcurre ese tiempo, hay una reconsideración de esa reacción impulsiva que normalmente tenemos en un primer momento. Exactamente, eso es lo que hace el autocontrol, alargar ese tiempo de reacción, porque por instinto hay una acción e inmediatamente queremos reaccionar, ¿sí? Y entonces ahí es donde nos descontrolamos. Entonces, no, déjese su tiempo, ¿sí? Déjese su tiempo en donde usted vaya a poner en orden sus ideas, a respirar, o como decimos, a no actuar con el hígado. ¿Ya? ¿Y cuánto nos hace perder, verdad, digamos, el hecho de que actuemos de una forma de la cual luego, además de que nos podemos estar, o sea, que nos puede causar tantas molestias y tanto atraso para desarrollarnos? Correcto, y generas un estrés colectivo, no solamente es un estrés personal, pero venís y estresás el ambiente donde estás. Ya cuando te llenas de ira, ¿sí? Te manejas en un estado emocional estresante que con cualquier cosa explotás y entonces terminas estresando tu ambiente, terminas estresando a las personas que están en tu entorno y entonces esto es un estrés colectivo. O sea, puede ser contaminación o puede ser purificación, porque en la medida también que aprendes a autocontrolarte, les estás enseñando también a los demás a que puedan ir gestionando sus emociones, de manera de que, digamos, se necesitan dos para una discusión, pues, por ejemplo. Exactamente. Y yo voy a ser un poquito abogado del diablo, porque hay que hacerlo, ¿no? En el sentido de que hay personas que no con muy buena fe saben cómo reaccionar, te conocen que sos colérico, te conocen que sos impulsivo, entonces te ponen a prueba o te quieren perjudicar y te ponen una situación, un contexto en el cual quieren. La gradita. Donde quieren y saben que como no tienes autocontrol, que reacciones de esa manera, para exponerte en lo público, en lo privado o en lo laboral, imposible. Claro, porque entonces, como no sabes controlar o gestionar tus emociones, te volviste fácilmente leíble, ¿sí? O sea, fácilmente predecible. Entonces, rápidamente yo puedo entrar en un estado en donde yo manipulo y yo controlo, ya, y te dejo ir esas descargas que yo sé que son detonantes y que sé que no las vas a controlar y que a la larga lo que terminan es perjudicándote. Hace rato hablábamos, ¿verdad?, de que de repente nos encontramos en situaciones que nos desesperamos, nos sofocamos, no controlamos y tomamos decisiones terribles. ¿Cuántas veces no he escuchado yo gente que termina renunciando a su trabajo porque ya no aguanto? Y ya, se van. Ya, ¿por qué no soporto esto? La mañana siguiente se dan cuenta de la decisión y quisieran corregirla, pero bueno. Exacto. ¿Cómo vamos a estar? Ahora, doctora, bueno, teniendo, digamos, estas herramientas, ¿cuál sería la tarea que nos dejaría, verdad, para nosotros invitarnos a que tengamos ese autocontrol, ese dominio propio que requerimos para la mejora de nuestra vida? Ok, vamos a dejar algunas recomendaciones generales. Además de la técnica del pare, evalúe y el actúe que va acompañado de respiración, yo les voy a recomendar mucho, ¿verdad?, escuchen música relajante. Dejemos esa música del montón de paila, te altera y los mensajes que te mandan no son nada constructivos. Sí, entonces busquemos música relajante, practiquemos la meditación. No crean que la meditación es esa, que vamos a ir a hacer yoga, que no lo podemos tener para que... Ajá. No tiene que ser tan sofisticado. Tiene que ser sofisticado. En la intimidad de tu habitación, usted solo, cinco minutos, reflexionando sobre su día, siendo consciente de cómo transcurrió ese día y cómo te comportaste. Sí, entonces ejercicios también es muy bueno. Cuando uno suda, uno libera mucha, ¿cómo se llama? Cuando sudas, liberas todo ese montón de... Toxinas. Toxinas, exactamente. Que te contaminan. Exacto, gracias. Entonces es bueno practicar ejercicios, ya también es bueno practicar una dieta balanceada. La gente no cree, pero de repente cuando vos consumís mucho dulce, por ejemplo, manejas la adrenalina acelerada y entonces andas en un estado en donde todo que eres ya, 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 eléctrico, decimos, ¿verdad? Claro, digamos ya café, alcohol y otras cosas más complicadas, ¿verdad? Obviamente. Perfecto, entonces cuidemos realmente lo que estamos consumiendo, este, tanto digamos en... Física como espiritualmente. Física, así es. Y no olvidemos, ¿verdad? La perspectiva de venir y orar y pedirle al Señor también que vaya renovando, cambiando nuestro corazón. Así es. O sea, estamos en cada día para aprender, aprender a ser mejores ciudadanos, mejores personas, pues y tener esa convivencia que todos deseamos. Así es, no olvidemos que hay un proverbio que dice que la palabra amable aplaca la ira y la sonrisa hermosa el rostro. ¡Ve, yo me encanta, me encanta! Bueno, nos vamos con este mensaje. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos esta mañana gestionando tu ser, que este es un segmento que vamos a estar impulsando todos los martes para que estén pendientes y de las tareas que nos deja María José para poder ir creciendo como personas, conocernos, gestionar nuestras emociones, por supuesto, y tener mejores relaciones interpersonales y también laborales y profesionales. ¡Excelente! ¡Nos vamos a una pausa y regresamos!